Y vos Uribe, quítate el medio gonorriento, que ya es bobada, date pa' la casa de carnaza, que jue puta, dejate allá pa' el malparido. Si vos no querés la paz, te andate a vivir en paz en la que carnaza solo con tu familia, malparido. ¡Suscríbete al canal! 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 Ellos solo quieren verte caer Por todos No les importo Por todos Que asistirán al bordo, al bordo No les importo Que asistirán al bordo, al bordo No les importo Por todos Por todos Al soporto Es un gran castillo No creo que es nada de lo Que es el otro libro Es una señora burla La espalda no tiene futuro Es una señora burla La espalda no tiene futuro 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 Interminable La realidad se les dibuja cada segundo Sabiendo que le hago bien todo el tiempo No, no puedo dormir No puedo, no puedo vivir No puedo, no puedo vivir Lo estar con, no, 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 no. Y ella se dibuja cada segundo Sabes que me acorre todo el tiempo No puedo dormir, no puedo vivir No puedo dormir, no puedo dormir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡El sistema! ¡Pretare! ¡Avance! ¡Volver los honores! ¡Lobraron nuestras guerras! ¡Volver sus beneficios! ¡No nos deja progresar! ¡Volver sus dominios! ¡Caban nuestras ingresas! ¡Volver los honores! ¡Soy ser naturaleza! ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volver sus eternos! ¡Llevamos el cero! ¡Para defendernos! ¡De toda su corazón! ¡Tencion de peales! A contar a su clero Y las dos anteriores Erecto a limón Morte y nacionales Compran a nuestras tierras Poder a sus perversiones No tengan progresar No a sus dominios Acaban los dominios Poder a sus perversiones Poder a sus perversiones De la naturaleza De la naturaleza Y de la naturaleza Y de la naturaleza La naturaleza Plus de ch gemenas A la naturaleza De la naturaleza Los crist padres được ¡Suscríbete! 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 El mundo condenado fue atravesado por esta odia miseria Para esta puta realidad, nuestra respuesta es violencia Y esto nunca cambiará Condenado por esta propia miseria Acabado por los dogmas humanos Casado es mentir en dolor, en dolor Sabería, ya me entendía Luz no reales, te voy a matar Caer otra puta mierda Tener, que no pasa resistencia De la muerte, toda la tierra Y de la muerte, mi amor Y de la muerte, me lo pido Y de la muerte, me lo pido ¡No! 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 Created with free version for noncommercial use ¡No! 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 Created with free version for non-commercial use 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 Porque vengo cansado del trabajo, vengo con sueños, no me de aquí dormir No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 He's a monster No He's a monster 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 Todo lo que digo es que ya basta Tu proceder al mundo aplasta Y todos te quieren enriquecer Para extender todo el poder Y el planeta empieza a calentarse El planeta empieza a calentarse Y el planeta empieza a calentarse Por eso vivimos en este infierno, porque el ser humano tiene un ego eterno Y el planeta empieza a calentarse, que yo se escucha y vene a relajarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente al verse sin agua, bastante monte sembró, volvieron los pajaritos y el agua también volvió.